7 de la mañana con 30 minutos, hemos estado hablando esta mañana de esta tragedia, esta situación que se está viviendo en estos momentos allá en el área de Villanueva. Una vez más, otro agujero, otro hundimiento, solamente que en esta ocasión se tragó así completamente a varias personas. Las imágenes han sido impresionantes. Me enlazo con Alfredo Mendoza. Alfredo, buenos días, cuéntenos. Así es, gracias y buenos días de nueva cuenta, amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles a esta hora de la mañana. Tenemos otra actualización informativa referente a los trabajos que se están realizando en el Boulevard Concepción, Calzada Concepción, zona 6 del municipio de Villanueva. Se encuentra maquinaria pesada acá, realizando las tareas de búsqueda. Luego de este percance, estos dos hundimientos que se registraran entre la tarde y noche del pasado sábado, 24 de septiembre, justo se pudo también evidenciar la caída de dos vehículos en el interior de estos agujeros de grandes dimensiones. Estos vehículos, desde luego, tripulados. Y es que los cuerpos de socorro reportaron que se atendieron, se trasladaron a cuatro personas de momento al surgir esta situación y posteriormente a otra persona más que había caído y había sido afectada por estos hundimientos. Sin embargo, nos encontramos ubicados acá a la expectativa también porque hay dos mujeres que se conducían a bordo de un vehículo tipo sedán color negro que aún no han aparecido. Es una situación totalmente delicada y compleja la que se vivió la tarde y noche del pasado sábado acá en este punto. Y es que una de las personas que había sido trasladada, pues, bastante afectada con lesiones serias, comentaba que él se encontraba conduciendo un vehículo tipo sedán color negro tripulado por su esposa de 39 años de edad y su hija de, pues, 15 años aproximadamente. Ellas fueron identificadas como Olga Emilia Chos Ulín, de 38 años, y Helen Michel Mejía Chos, que en octubre, pues, cumpliría los 15 años. Las identifica Adolfo Mejía Isep, él mencionaba que, pues, se venía manejando cuando, pues, repentinamente cae en uno de los agujeros. Cuando intenta salir y cuando intenta rescatar a su familia, pues, la fuerza de la tierra y la corriente que se encontraba en ese momento, pues, abajo de la carpeta asfáltica, impidió, pues, el traslado de estas personas. Además, pues, posteriormente fue trasladado él hacia el respectivo centro asistencial y pide apoyo de las propias autoridades. Esa es, pues, la información que se generó la noche del pasado sábado acá en este punto y, pues, se está siguiendo el protocolo internacional de búsqueda de 72 horas. Se ha firmado ya, pues, un convenio con los familiares para poder utilizar maquinaria pesada. Los familiares han pasado acá prácticamente dos noches a la expectativa de poder encontrar, pues, a estas dos mujeres de 38 y 15 años de edad respectivamente. Sin embargo, mediante han pasado las horas, estas personas se encuentran cada vez más consternadas porque prácticamente se está perdiendo la esperanza de poder localizarlas con vida. Es parte, pues, de la información que se genera acá. Los cuerpos de socorro se encuentran a la expectativa. También las autoridades de Villanueva, Conred, por supuesto, Ejército de Guatemala, que ha colaborado. Y esta maquinaria del Ministerio de Comunicaciones a través de Covial, que se encuentra elaborando acá a tiempo completo. En horas de la madrugada también realizaba estas excavaciones. Los trabajos se han detenido momentáneamente debido a que, pues, algún tipo de precipitación afecta acá en el terreno. Sin embargo, ahora que ya está despejado, que ya ha salido el sol, están realizando esta búsqueda a una marcha acelerada, esperando tener resultados positivos. Es parte, pues, de la información que tenemos a esta hora para comentar con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta en el estudio. Alfredo, llama bastante la atención el caos, la tristeza, el dolor, la desesperación de no saber absolutamente nada de sus familiares. Estábamos observando allí a ellos, quienes estaban ahí sentados, ya llevan dos noches, esperando tener algún tipo de noticias de esta niña que estaba a punto de cumplir 15 años y esta otra mujer de 39 años. ¿Qué has logrado conversar con los familiares? ¿Has logrado platicar con ellos? ¿Qué te han dicho? Claro, Gadiel, he podido conversar en la medida de lo posible. También respetando el dolor de estas personas, nos han indicado que esta familia, estas dos mujeres que han caído acá y que se están siendo buscadas a esta hora, no son originarias de acá, del municipio de Villanueva. Toda la familia se había trasladado el pasado sábado hasta este municipio porque se dedican al comercio. Diversos artículos son los que venden en algunos puntos del centro de este municipio, incluso el carro en el que iban, el vehículo, pues estaba cargado de mercadería. De acuerdo a lo que nos han indicado, voy a tratar de acercarme acá y poder entablar un diálogo con uno de los hermanos de la persona que conducía el vehículo para que él nos pueda comentar de primera mano. Señor, buenos días, mucho gusto. Pues comentábamos atrás de cámara que usted es el hermano de Adolfo, el que iba manejando, Rodolfo, el que iba manejando el vehículo color negro que cae acá en el lugar. Su cuñada también iba en el vehículo y su sobrina que estaba a punto de cumplir 15 años de acuerdo a lo que nos manifestaba. Sí, así es, ella estaba por cumplir los 15 años este octubre, 9 de octubre, entonces ya las invitaciones que ya habían hecho y esta tragedia que acaba de pasar con toda la familia, pues estábamos tristes, tristes porque un momento difícil para la familia. Muy bien, vemos que ustedes han estado acá a tiempo completo y pues prácticamente a la expectativa de algún resultado positivo, sin embargo, lo mencionábamos con mis compañeros allá en el estudio que conforme pasan las horas, esta esperanza de vida pues prácticamente se está apagando y es algo que desde luego causa dolor para la familia. Sí, así es, pues estamos aquí ya llevamos dos noches de estar esperando y la respuesta únicamente es de que entre más ellos están trabajando, más la tierra se está dañando, más el lugar. Entonces, estamos en espera porque sí, vemos que están trabajando, sí están trabajando, no han parado de trabajar, están trabajando, pero lo que nos hace la desesperación porque sabemos de que tal vez ellos están con vida y nosotros desesperados en querer rescatarlos porque ya van dos días, dos noches que han pasado y ahorita pues estamos en espera. ¿Cuál es su nombre? Acá en el lugar con esta pues expectativa, con este pesar también de no poder encontrar tanto pues a la mujer de 38 años como a la pequeña de 15 años de edad que estaba pues próxima a cumplir sus 15 años de acuerdo a lo que nos han manifestado. Pues es una pues información pues lamentable también un pesar de esta familia que pues se vive acá en este lugar y que pues varias personas también han venido a tratar de darles algún tipo de confort y desde luego pues las propias autoridades han estado en comunicación constante con ellos para de alguna manera darles esta esperanza que siguen trabajando a marchas rápidas para poder localizar el automóvil que ha quedado pues prácticamente desaparecido acá en uno de estos hundimientos. Alfredo, Alfredo. Alfredo, lo último que se pierde es la esperanza y la fe que tienen ellos de encontrar a sus seres queridos. Alfredo, hagamos un análisis de lo que sucedió precisamente este sábado por la tarde. Se abrió la tierra este agujero, tú tienes idea, el tamaño, la proporción de este agujero, puedes darnos una idea si has logrado conversar con alguien, lo profundo de este agujero también, qué probabilidades hay que este mismo agujero siga creciendo, siga ampliándose las casas que están en los alrededores, qué es lo que está sucediendo, cuál es el panorama pues que se tiene. Así es, Gadiel, es un panorama bastante delicado el que se puede observar acá en este lugar, como tú pues mencionabas respecto al riesgo que pueden correr algunas personas aledañas. Ya pues el juzgado municipal de esta jurisdicción de momento ha tomado la determinación de pedirle a todos los comerciantes que se ubican acá cercanos a este hundimiento que no se utilicen estos locales, que no los abran este día por estas tareas que se están realizando. Sin embargo, algo que nos llamaba bastante la atención es que ayer domingo pues ya se encontraba la maquinaria pesada acá en este lugar y precisamente pues la tierra en donde se encontraba colocada la maquinaria se asentó, es decir, pues se hizo algún tipo de asiento acá en este punto. De acuerdo a lo que nos manifestaban, se encontraba a determinada altura la maquinaria cuando pues de repente baja algunos centímetros y esto preocupa porque de alguna manera se puede tratar que exista algún tipo de caverna acá pues en este punto donde nos ubicamos. Sin embargo, ya será un análisis propio de las autoridades quienes tendrán que utilizar equipo especial para poder medir la profundidad y el terreno. A grosso modo podemos observar que son pues alrededor de unos 20 metros de diámetro o 25 metros de diámetro. Este agujero se está haciendo más grande ahora porque la maquinaria está trabajando, está tratando de romper acá en el punto. Y también pues una profundidad que se puede observar desde este punto de alrededor de unos 15 metros de acuerdo a lo que mencionamos en la parte más profunda. También algo que llama la atención es que pues en redes sociales se han visto algunas publicaciones de algunos comercios que han sido pues dañados. No severamente, tal vez los daños son leves, sin embargo, sí llama la atención que pues algunas grietas se han formado pues particularmente en este centro comercial que se encuentra aledaño a donde se dan los hundimientos. Y pues por supuesto se analiza la situación de las viviendas para poder evacuar a las personas que se encuentran pues aledañas también a este punto. Es parte pues de la información que tenemos a esta hora, Gadiel, más adelante vamos a estar compartiendo con ustedes pues nueva actualización respecto a lo que acá se vaya dando. Se ha instalado ya uno de los comandos pues de control acá en este punto para tratar de tener pues información certera y comunicarle a la familia pues lo que se vaya generando acá en este punto. Algo que llamó mucho la atención también la tarde de ayer es que se utilizó un detector de metales. Este pues de alguna manera emite una señal que fue pues seguida y es en el preciso punto en donde pues esta máquina está trabajando a esta hora. También algo que nos gustaría aclarar es que ustedes pudieron observar, pudieron observar la tarde de ayer como algunos caninos especializados en búsqueda y rescate. Algunos perros pues se fueron instalados acá en el lugar, pudieron ingresar a estos hundimientos y posteriormente pues regresaron al punto, a la superficie porque se decía en redes sociales que es lo que pudimos observar que uno de los perros se había extraviado. Esta situación pues de ninguna manera fue así, estos caninos están adiestrados para localizar tanto a personas pues con vida como a personas ya fallecidas. Sin embargo, ninguno de ellos mostró señal de momento cuando se realizó esta búsqueda. Es parte pues de la información que tengo de momento junto a mi compañero Luis Raimundo. Regreso con ustedes a Estudios Centrales, pero más adelante vamos a estar actualizando pues mediante vayan avanzando estas acciones de búsqueda y rescate. Se está cumpliendo con el protocolo de 72 horas y vamos a estar muy a la expectativa para que usted también esté informado respecto a esta triste y dolorosa situación. Pues para la sociedad guatemalteca en general y particularmente para esta familia que ha permanecido acá más de dos noches esperando tener un resultado positivo sobre el paradero de sus dos integrantes de la familia. En este caso una mujer de 38 años y una pues joven que estaba a punto de cumplir sus 15 años. Mendoza, muchas gracias por este reporte. Nos enlazaremos contigo más adelante. ¿Te parece si más adelante hacemos un análisis de las viviendas que están cerca? Hacemos un recorrido por las viviendas que están cerca, por los negocios, lo peligroso, lo cercano que están de los agujeros. Y por supuesto esta calle principal, cómo está afectando, cómo se están movilizando, qué están haciendo, qué está sucediendo con los vecinos. Esto lo veremos más adelante contigo, Alfredo. Mientras tanto nosotros debemos de ir a un enlace con nuestros anunciantes. Cuando regresemos tendremos más información para usted. Sobre todo estaremos hablando de este enorme agujero, más de 15 metros de profundidad, 25 de diámetro. Se abrió una vez más la tierra y fueron tragadas dos personas. Una niña que pronto iba a hacer su celebración de 15 años. ¿Qué pasará? Nosotros estaremos investigando. 7.45, no le cambie, ya volvemos. 7.45, no le cambie, ya volvemos.